En la pista, lote número 109, son dos hembras de levante, el peso total para ellas es de 550 kilos, el promedio para cada una es de 275 kilos procedentes de Puerto Nare, la base por kilo es de 6.500 pesos, pues pesa a las 10 y 14 de la mañana, lote número 109. ¡Esta muñeca pieta!